La locura Y esto es... La locura Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo de yo Me está soplando el viento y sé que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor En esta vida, porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor En esta vida, porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y a mí me da pena que no te des cuenta Que no alcanzo Demasiado para mí es este amor En esta vida, porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor En esta vida, porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para ti Subiendo mi corazón Subiendo mi corazón